¡Aaah! 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 No estoy ingiriendo a morirme. Estos chimpancés no viven rodeados de exuberantes bosques propietarios. Viven al límite de la ciencia y la supervivencia. Este es un lugar donde ningún primate en su seno juicio, ni mono ni humano, elegiría vivir. Estos chimpancés hacen cosas sorprendentes. Estos chimpancés tienen un lugar de observar en корабletas. Estos chimpancés tienen un lugar ambas Westerners. Estos notos bulgokuños están con armaspodges. Estos están en las costas. Estos son los provocantes logros estrenar los pasos que tuarakes. Estos han perdido el près de antes de después del destruction. ¡Gracias! 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 Es un paisaje similar al que vio a nuestros ancestros dar sus primeros pasos para evolucionar en humanos. Pero ellos no tienen opción, como quizás tampoco la tuvieron nuestros ancestros. A lo largo de millones de años siguieron caminos separados, uno sobre los nudillos y los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has visto? ¡Gracias! 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 Los chimpancés seguirán rompiendo barreras con sus habilidades. ¿Con qué nos sorprenderán ahora? ¿Seguirán uniendo el precipicio que separa a simios y humanos?